Hola, soy Nathalie Macutella de La Villa y vengo de Cusco. Ha sido una experiencia súper fantástica donde he podido conocer gente de diversas regiones y conocer las iniciativas que están impulsando desde sus organizaciones, las alianzas que están haciendo y también los retos a los que se enfrentan. Estos tres ejes, género, ecología y cultura, son ejes transversales que deben atravesar todos los proyectos que se están ejecutando y diseñando. De pronto, a veces pareciera que están aislados, pero es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la participación femenina en espacios públicos, que ya trasciende aquel ámbito privado al que constantemente nos hemos visto arraigadas y que eso también impacta dentro de un ecosistema mucho más grande, que podemos llamar medio ambiente o ecología, y a su vez también se integra como actores importantes dentro del ejercicio de nuestra ciudadanía desde la gestión cultural. Desde mi lado, me encantaría generar un impacto en las infancias y adolescencias desde el lado de la educación pública, que es aquella que está menos visibilizada, que tiene menos recursos para poder acceder a información. Y es tan importante contar con información abierta y disponible, fiable, veraz, que cita fuentes para que se pueda contribuir a un conocimiento. El conocimiento es poder, dicen, y es importante tomar en cuenta que este conocimiento puede ser abierto y puede ser generado por todos nosotros, para que así las infancias y adolescencias crezcan en un mundo mucho más consciente desde donde están y puedan impactar en la ciudadanía. Mi nombre es Ana Joya, vengo de Lima. Este espacio me ha parecido participativo y diverso, eso es algo que me ha gustado bastante. He podido conocer distintas realidades que están sucediendo en el territorio nacional y me ha parecido también un momento de reflexión también de cómo estamos usando plataformas digitales en los activismos. En el tema de poder conocer que realmente existen plataformas digitales que ya están viendo el tema de diversidad cultural y de diversidad étnica, me parece importante que llevar nosotros como activistas antirracistas o culturales nuestra identidad a estos espacios y a la vez conocer esfuerzos que se están realizando a nivel internacional también que ya tienen esa perspectiva de diversidad cultural. Creo que acercarnos desde ambas propuestas para hacer algo en conjunto fortalece bastante la educación, que es lo que buscamos, y también la difusión de los diferentes programas o propuestas, talleres que ya se están realizando desde la plataforma de Wikipedia y también del programa Wikiaxión. Soy Yanela y vengo de Cusco. Actualmente estoy realizando actividades de integración de plataformas como Wikipedia y Wikimedia Commons en entornos educativos desde un enfoque integral. La experiencia en el Wikicampamento 2024 ha sido realmente interesante. He visto que ahora ha habido más un enfoque integral en este entorno educativo. También cómo se ha aplicado el conocimiento colaborativo para fomentar el aprendizaje, para mejorar, fomentar también que otras personas puedan aportar de manera significativa el contenido de Wikipedia y Wikimedia Commons. Al democratizar la información, generamos mayor acceso a la educación, al aprendizaje, y eso hace que personas puedan incluir Wikipedia en trabajos de clase, proyectos de investigación. Entonces Wikipedia está siendo actualmente integrada en estos entornos educativos. Soy Carol Castillo y vengo de Lima. Es mi primera vez participando de este espacio y para mí ha sido bastante importante porque he podido conocer otras experiencias y proyectos vinculados a Wikipedia y también he podido reconocer e identificar en mis propias experiencias y proyectos que impulso la necesidad de trabajar en tres líneas de acción, que es género, ecología y cultura. Algo que he podido acá identificar es la necesidad de tener una mirada interseccional y transversal de estos tres ejes. Cuando hablamos también de cómo afecta, por ejemplo, los diferentes impactos ambientales, reconocer estos impactos diferenciados entre varones y mujeres, pero también las dinámicas culturales y territoriales es importante tener en cuenta, y también el tema de ambiente. Creo que estos tres ejes de trabajo de alguna forma se transversalizan en diferentes acciones que nosotros realizamos. Siempre es necesario reconocer esos tres ejes en las actividades que realizamos. Dentro también de mi proyecto, que es consultorio ambiental, he podido también reconocer ciertos aprendizajes, nuevas formas también de poder incorporar el uso de Wikipedia en este proyecto. Yo principalmente vinculo el tema de información ambiental y el acceso a información en Wikipedia. Es decir, si alguien tiene alguna duda en temas ambientales o quiere conocer sobre algún problema ambiental, pueda acudir a estas fuentes disponibles de acceso libre para poder informarse. Porque tan importante como actuar es también estar informado de lo que pasa, y considero que un espacio como Wikipedia tiene esa herramienta y recursos para poder responder ante ese vacío de información y acceso a la información de eficiencia que existe todavía en algunos espacios. Soy Gerson Siriaco, soy de Lima, vengo de parte de Red Pública, una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y estoy participando en el Wikicampamento 2024. Me ha parecido muy chévere, me han gustado mucho las actividades que hemos realizado y conocer a otras compañeras que tienen iniciativas ya avanzadas, otras en mente y con nuevas perspectivas de descentralizar la información, de brindar herramientas digitales a juventudes para que puedan promover activismos a través de la publicación en Wikipedia. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, porque creo que actualmente tenemos mucha desinformación en temas de derechos humanos y activismos. Y es aquí donde no solamente protestamos en las calles, sino también en las redes. Wikipedia ser una plataforma libre nos da esa herramienta para nosotros poder crear contenido que sea real, que sea verídico, que respete a todos los puntos de vista y que sobre todo cuente las cosas de una manera imparcial, que es lo que al final buscamos muchos activistas, que sea la información justa, real y al alcance de todos y todas. Soy Mayra Flores y soy de Lima. Bueno, el Wikicampamento 2024 es una excelente oportunidad, primero para conocer la diversidad que hay en nuestro país, ver tantas iniciativas activistas que van buscando mejorar contenido que la Wikipedia no tiene y magníficas iniciativas. Y sobre todo también pues que ya he podido editar, me he podido dar ese primer salto de cómo editar en la Wikipedia, algo que tenía interés, pero a veces necesitas una comunidad que te ayude, te empuje y este es un magnífico espacio justamente para eso, para dar ese pasito que a veces nos cuesta dar. Yo soy una divulgadora científica y en los últimos años me interesa mucho visibilizar el trabajo de mujeres y niñas, sobre todo mujeres en ciencia y tecnología peruanas, porque en nuestro país hay una brecha de género alta en estas áreas. Solamente 32% son mujeres científicas y tecnólogas y para tener más modelos a seguir para nuestras niñas, adolescentes, por eso quiero empezar a insertar más biografías de mujeres de ciencia peruana. Entonces ese es mi principal interés por ahora, porque como soy una divulgadora científica seguramente iré identificando más temas de nuestra cultura peruana. Soy Anaí Derbias Príncipe, vengo de Lima, del distrito de San Martín de Porres. Me ha parecido una experiencia bastante enriquecedora, porque he tenido la oportunidad de conocer a personas de diferentes partes del Perú y he podido ampliar un poco más mi experiencia y mis conocimientos y he podido también compartir y conocer un poco más allá. También he podido conectar un poco más con la naturaleza, que es algo que en Lima a veces estamos muy metidos en el estrés del tráfico y demás y es algo que considero que es bastante enriquecedor. Algo que me motiva es el compromiso. Más allá, yo aún no termino en la universidad, entonces como estudiantes tenemos un compromiso de algo que podemos aportar no solo para la universidad y nuestro crecimiento personal, sino también a la sociedad, ¿no? ¿De qué forma podemos aportar en temas relacionados a nuestra carrera y desde nuestros conocimientos con otras personas incluso, con conocimiento y también un desarrollo multidisciplinario? Mucho se habla en investigaciones de que no usemos Wikipedia como una fuente porque pues no es tan confiable, ¿no? Pero gracias a estos programas editatones he podido conocer un poco más allá, ¿no? Que se puede editar y es una opción, una herramienta para aquellas personas que de repente te están iniciando, de repente no como una fuente primaria, pero una fuente de consulta y es algo que te ayuda a explorar un poco más allá y algo que en la comunicación, por ejemplo, vemos que tenemos todo lo que es la comunicación transmedia, los medios digitales, pero no vemos más allá de que hay una brecha digital aún en diferentes partes de nuestro país, en el interior de nuestro país, que Wikipedia es una opción bastante favorecedora para que también se pueda enseñar. ¿Qué es la tecnología?